Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito, GeekYu. Mi nombre es Cesar, administrador del canal y de la página Senseia Your Server. Bueno, de la nueva página GeekYu Senseia Your Server, a la que invito a que se suscriban. Si no sabes qué ha pasado, te recomiendo que veas este video que subí hace unas horas explicando lo que me ha pasado porque no lo voy a repetir aquí. En fin, este es el Seiya News número 60. Sí, ya tenemos 60 videos de noticias, va, tenemos más, porque algunos Seiya News los tuve que partir y encima tenemos los Seiya News Express, son más de 100 de hecho. Pero bueno, les recuerdo que todos los lunes estamos teniendo los repasos semanales en mi canal de Twitch. El día de ayer ya lo hicimos, por lo que hoy martes toca el Seiya News grabado. Sin más que decir, comencemos. Y como siempre, empezamos con la sección maldita pobreza, o sea la sección de merchandise. Y lo primero que tenemos es que la empresa Whiskey Taste, junto a Toguchi Japanese Blinded Whiskey, anunciaron otra botella de Whiskey de Senseiya. En esta ocasión, se trató de Shaka de Virgo. La botella fue embotellada, valga la redundancia, en febrero de 2023. Tiene un contenido alcohólico del 61% y será una edición limitada de 239 botellas de 700 mililitros. Después tuvimos que se anunció que nuevos soportes acrílicos de Senseiya serán lanzados por la empresa Impact Jam en Japón. Serán 24 unidades de 7 centímetros y 12 unidades de 30 centímetros. Todos tematizados con los 12 santos de oro de la serie clásica. Pero lo más interesante, eso y como pueden ver aquí, son nuevas ilustraciones. Además, por la compra del conjunto de los soportes de 30 centímetros, se entregará un póster de tela de regalo tamaño B1 de los santos de oro juntos. La fecha de lanzamiento será el 18 de octubre del 2023. Pasamos a la empresa Fanima, ya que acaban de anunciar que lanzarán más peluches de Senseiya, en este caso de los santos de oro. Recordemos que antes lanzaron a los 5 santos de bronce. La primera tanda de 4 santos de oro será Mu, Aldebaran, Saga y Death Mask. Estos peluches pueden colocarse en poses y sus clots son removibles. El precio individual será de 4.950 yenes, unos 34.92 dólares. Las reservas empezaron el 7 de agosto y finalizarán el 4 de septiembre. Las entregas están previstas para mediados de enero de 2024. Pasamos a las estatuas simplemente comentando que Zodiacos Studio informó que el proceso de su estatua de canon de Dragon Marino está por finalizar y las unidades serán enviadas al final de este mes. Mientras que Soul Wing informó que su estatua de Sagitario ya está lista. Como pueden ver, está pasando por el proceso de control de calidad. Estas estatuas serán enviadas para los que la compraron la próxima semana. En cuanto a Bandai, tuvimos que se anunció que la fecha de salida de Hyoga con su Final Cloud del Cisne, Saint Cloud Smith y X-Series será el 11 de agosto. Recordemos que la figura estará a un precio de 13.200 yenes con impuestos, unos 96.94 dólares. Y apenas ocurrió eso, Carlos, de Distribuidora Ni México, publicó una foto de cómo se verá la caja de esta figura. Y como pasó en el video anterior, en realidad hay algo más que mencionar de Bandai Tamashi, pero lo voy a hacer en la sección de eventos, ya verán por qué. Pasamos a los videojuegos y empezamos con el Saint Seiya de la empresa China Tencent, donde lo primero que tuvimos fue que se liberó el trailer de la nueva unidad de Alone Hades de los Canvas. Como es costumbre, el trailer muestra su animación de presentación, junto a su animación de selección. Evidentemente también tuvimos su versión chibi, esas que aparecen cuando te toca la unidad. Además, con esta imagen, se anunció que la unidad llegaría el 3 de agosto. Por otro lado, se anunció su primer skin, el cual se llama Señor Demonio. Evidentemente tuvimos su historia fumada, que dice así. A pesar de que el trabajo de embajador principal duró 100 años, Alone aún no podía adaptarse a la vida diaria. Incluso si no puedo matar a los ángeles, dibujar sigue siendo divertido. Pero desafortunadamente, la documentación sigue siendo aburrida. En cuanto a esos títulos engorrosos y complicados, es todo un dolor de cabeza para él. En especial por el joven llamado Cagajo. Cada vez que se encuentra con Alone, lee respetuosamente todos los títulos del Señor Demonio en orden. Finalmente agrega, que tenga un buen día. A pesar de que suena un poco problemático, Alone se queda ahí parado y sonríe cada vez que termina de leer. Y luego asiente. No soporta interrumpir el persistente respeto de sus subordinados. Tal vez sea también la ternura única de Alone. Esta skin también se anunció para el 3 de agosto. Pero antes de eso, el 2 de agosto, el videojuego cumplió 5 años. Por lo que realizaron un concurso donde los jugadores podían obtener la nueva unidad de Alone Hades de los Canvas. Y como no podía ser de otra forma, también se presentó un trailer conmemorativo. Pero esta vez estuvo tematizado con todas las unidades de los Canvas que hasta el momento hemos tenido. También se anunció una pantalla de inicio conmemorativa. Por otro lado, Team Studio Group, desarrolladora del videojuego, celebró sus 10 años con este banner. En el que están representando todos sus juegos. Y pues representando el videojuego de Shinseya, está la más reciente unidad. La que acabo de mencionar, la de Alone Hades de los Canvas. En cuanto a nuestra versión, o sea el Shinseya Awakening, Night of the Zodiac. Simplemente tuvimos que el 2 de agosto volviera unidad de Partita. Y ahora, el 9 de agosto, llegará un banner combinado de Gestalt y Suikyo. Pasamos al videojuego Shinseya, Senji, Chuan Shuo. Ya que, en su página oficial de WeChat, soltaron la pista de la siguiente unidad que llegaría. La cual ya sabemos que será Cain y Abel, gracias a un banner filtrado hace un mes, como les conté en el video anterior. Y lo último que tenemos es que ya se hizo el anuncio oficial. Donde podemos ver su arte oficial. Que la verdad es que está muy bueno. Pasamos a nuestra versión, o sea, Shinseya, la leyenda de la justicia. Donde simplemente tuvimos una dinámica por el mes de la fiesta de cumpleaños de carnaval. Luego publicaron la guía de Shiryu de Libra. Pero lo más interesante es que se acaba de iniciar una cuenta atrás. Precisamente con Shiryu. Que terminó con el anuncio de la llegada de la nueva unidad de Shiryu con su clon divino de dragón. Por supuesto que también tuvimos su trailer oficial en CGI. Que es el que están viendo en este momento. Pasamos a las colaboraciones. Ya que tenemos que el videojuego Buju da Suosan 3D Battle of Fishing. De la empresa Tuyo Games. Arrancó una colaboración con Shinseya en junio. Esta primera fase tiene como personaje a Death Mask de cáncer. Lo interesante de esto es que el personaje es el jefe de una misión especial. Y se menciona que Death Mask encarna al dios de la guerra en este juego. Una cosa curiosa es que para la colaboración se utiliza el logo del videojuego de Tencent. Pero el diseño del clon divino de cáncer es el de Toei. LOL. Aparentemente tendremos más personajes de Shinseya en el juego. Gracias a lo que se puede ver en este banner. Pasamos a la sección de eventos. Donde primero quiero mencionar algo relacionado al concierto homenaje a Seiyo Koyama. Que ya saben que está organizando mi amigo Gerald Ori. De momento nos comunica que para lanzar la edición en vinilo y CD del álbum Shonen Symphony. Va a lanzar un nuevo Kickstarter. De momento se anuncia que participará Keiichi Ishikawa. Pero lo más interesante es que tendremos el inédito tema M314. O sea, Seiya Tosaga. De la película de Abel. Donde se van a ofrecer 16 segundos inéditos cortados por el compositor en su momento. Los cuales nunca fueron grabados. También estará el M307. La decisión de Saori. De igual forma de la película de Abel. Este tema estará como versión completa. Con pasajes inéditos también cortados por el compositor en su momento. Serán unos 9 segundos más. En cuanto al concierto Pegasus Fantasy. A Symphonic Experience Parte 2. El cual se llevará a cabo en México. Tenemos que la página de Anime Music Lab. Compartió un saludo de Yumi Matsuzawa. Hola, México. Soy Yumi Matsuzawa. Falta muy poco para Pegasus Fantasy a Symphonic Experience 2. Quedan muy poco boletos disponibles. No se lo pueden perder. Nos vemos pronto. See you soon. Mindana Aero no tanoshimini shittemass. Por otro lado, acaban de brindar información sobre el meet and greet de las personas que compraron la zona divina. La cita para todos los que tengan un boleto de la zona divina es el sábado 23 de septiembre a la 1.30 pm. Y el ingreso será por la puerta G2 de la Arena Ciudad de México. Nuestro meet and greet tendrá una duración limitada y te pedimos llegar a tiempo. Ya que en punto de las 2 pm, este dará inicio ingresando por grupos para que puedas tomarte la foto con nuestros artistas invitados. Te recomendamos tomar todas las precauciones para estar puntual al inicio del meet and greet. Y si por alguna cuestión vienes unos minutos tarde, por favor ten presente que la última oportunidad para ingresar al meet and greet será a las 2.30 pm. A partir de este momento ya no podrás ingresar, ya que nuestros artistas invitados deben retirarse para hacer sus preparativos finales para el concierto. Ahora te daremos las siguientes indicaciones de en qué consiste el meet and greet con Nobuo Yamada y Yumi Matsuzawa. Al ingresar, el staff te indicará dónde debes pararte para que te tomen tu fotografía con un equipo profesional y puedas saludar brevemente a los artistas invitados. Una vez tomada tu foto, en ese momento se te indicará en dónde puedes recoger tu paquete VIP de la zona divina. Y no te preocupes por tu foto, todas las imágenes se subirán a un drive para que puedas descargarla en su máxima calidad. Te recordamos que los artistas no firmarán ningún artículo durante el meet and greet y tampoco se podrán tomar fotografías o selfies con un teléfono celular. Las fotografías únicamente serán tomadas con equipo profesional y subidas al drive a partir del lunes 25 de septiembre después del mediodía. Solo los participantes con boleto de zona divina podrán ingresar al meet and greet. Esto quiere decir que no podrás traer invitados a esta actividad. Solo podrán ingresar a la arena las personas con su boleto y pulsera distintiva y verificada del meet and greet. En todo el recinto encontrarás señalización para guiarte a la puerta G2 de ingreso en donde deberás presentar tu boleto de zona divina. Y recuerda, si deseas adquirir algún producto especial del evento, en diversos puntos de la arena Ciudad de México podrás adquirir mercancía oficial y exclusiva del Pegasus Fantasy Parte 2. Y estas son box set de pines conmemorativos de las 5 cajas de Pandora de los Caballeros de Bronce, libreta con luz exclusiva del evento, tazas, playeras y hoodie. Ya para finalizar, el concierto iniciará a las 7 pm en punto, por lo que te recomendamos llegar a la arena Ciudad de México en los horarios previamente mencionados. Y si aún no tienes tu boleto, no pierdas tiempo y entra a la página www.superboletos.com o en taquillas de la arena Ciudad de México. Síguenos en todas nuestras redes sociales porque muy pronto daremos a conocer todos los detalles para los que ya tienen su boleto de zona dorada, plata, acero, bronce y soldado. Recordemos que el concierto se llevará a cabo el 23 de septiembre en Ciudad de México y que ahí voy a estar presente yo, si todo sale bien, claro. Pasamos ahora a lo que seguramente ha sido la noticia del día, ya que se anunció que la Tamashii Nations 23 se llevará a cabo en Japón del 17 al 19 de noviembre en Akihabara, Tokio. Pero lo más importante es que se anunciaron los productos conmemorativos del evento, y en el caso de Saint Seiya, por fin tendremos a la figura de Seiya con su plot B1 de Pegaso del manga Saint Claude Meade Series. Esta figura es el quinto proyecto en conmemoración a los 20 años de la línea Saint Claude Meade Series, tal como pudimos suponer. Además, se anuncia que va a ser exclusiva del evento, o sea, no va a ser lanzada fuera de este, así que va a ser bastante complicado conseguirlo. Y a esto me refería con que había algo más que comentar sobre Banda y Tamashii en la sección de Merchandise, ya que primero tenía que mencionar dónde fue anunciada. Ahora sí, tenemos que Tamashii acaba de publicar las fotos oficiales de este quinto proyecto en conmemoración a los 20 años de la Saint Claude Meade Series. La figura que acabo de mencionar, la cual es llamada oficialmente Pegaso Seiya Shoki Sido Sei Gensaku Bang, o sea, Seiya de Pegaso, primer cloth de bronce, versión de la obra original. Una figura Saint Claude Meade Series. Tal como mencioné hace un momento, la figura es la exclusiva de la Tamashii Nations de 2003, pero además se informa que la figura vendrá con una edición especial del tomo 1 de la Final Edition, con una portada metalizada. El precio de la figura será 13.750 yenes, unos 95.91 dólares. La preventa para los miembros del Club Tamashii, del nivel Ocean para arriba, será del 21 al 23 de agosto. Para los del nivel Sky hacia arriba, será del 25 al 28 de agosto. Y la preventa normal será del 1 al 5 de septiembre. Las entregas están previstas para el 14 de noviembre, justo antes de que empiece el evento. Y la fecha de entrega, si la compras a partir del 17 de noviembre, o sea en el evento, va a ser anunciada después. Y lo último que tenemos es que Bandai actualmente la está exhibiendo en la tienda Tamashii Nations de Tokyo, junto a las otras figuras conmemorativas de la Tamashii Nations 2023 en un stand en el que están promoviendo el evento. Ok, en cuanto a los live actions, tuvimos otro spot que nos recuerda que la película ya se encuentra en formato digital en algunos países de Latinoamérica. Luego tuvimos que David Torok, o sea Jacky the Beast, compartió este video comparativo entre los ensayos y la versión final de una de sus escenas de la película. Pero lo que más llamó la atención definitivamente, fue que ni más ni menos que el jugador Neymar compartió en una de sus historias de Instagram que estaba viendo la película. No sabemos si le gustó o no, pero por ahí algunos haters estaban diciendo, Por último, tuvimos que se anunciarán las versiones físicas de la película en Japón, o sea Blu-Ray y DVD. Estas saldrán el 18 de noviembre y contarán con los extras que ya conocemos. El Blu-Ray estará 5,720 yenes, o sea unos 40.35 dólares, y el DVD estará 4,620 yenes, unos 32.59 dólares. Y yo me sigo preguntando, ¿Quién compra DVDs ahora? Pero bueno. Si estas versiones físicas las compras en Amazon, te vendrá con dos juegos de bromuros en tamaño L. Si la compras en Rakuten Books, tendrás un posabaso de acrílico de 90x90 milímetros. Y si lo compras en Yoshin Dix Pia, tendrás una tarjeta postal. Pasamos a la sección de animes, simplemente comentando que se ha confirmado que, tras la saga de Hades, Azteca 7 de México, estrenará Los Caballeros del Zodíaco, Alma de Oro. Recordemos que el doblaje de esta serie fue estrenado en los cines en México. Luego se transmitió en señal abierta, pero lo pasaron bastante cortado debido a unos eventos deportivos que ahora no recuerdo cuáles eran. Esperemos que esta vez se pueda transmitir de forma completa. Pasamos a las redes sociales, donde empezamos comentando que Toy Animation compartió esta imagen de Iki, junto a otras de otros animes, por el día de la alegría. LOL. Y después compartieron una dinámica en la que preguntaban qué maestro elegirías si fueras uno de los santos de bronce. O sea, para elegir a uno de los santos de oro. En cuanto a Yumi Matsusawa, anunció que su álbum del 25 aniversario se ha puesto a la venta para su distribución. Ya saben que ahí tienen nuevas versiones de la música de Senseya también. En cuanto a Yuki Masashiyou, nos compartió más bocetos que ha estado realizando dentro de su rehabilitación por su problema de la vista. Ya saben que desde aquí le deseamos pronta recuperación. Pero claramente está mejorando mucho. Me alegra. En cuanto a Sunakansuda, el autor de Senseya, Kyo Saiki Re-Rise of Poseidon, tuvimos que comentó en su cuenta oficial de Twitter, o X, ya no sé cómo se llama, que su santo favorito es Dante de Cerbero. Y por ello compartió ese dibujo, y explicó humorísticamente por qué cada parte de él le gusta. O sea, no he traducido todo, pero ya saben, pone ¡Miren esas cejas tan marcadas! Etcétera, etcétera. Ya saben cómo es una cansuda. Está medio loco el men. Ahora pasemos a la sección de mangas, donde lo primero que tuvimos fue que las páginas de venta de mangas ya anunciaron la salida del tomo 1 de Senseya, Kyo Saiki Re-Rise of Poseidon, para el 19 de octubre de 2023. El formato será V6, contará con 192 páginas, y tendrá un precio de 726 yenes, unos 5.07 dólares. Después tuvimos lo que ya saben, la noticia bomba, a la cual ya le dediqué un Seiya News Express, así que no entraré en muchos detalles aquí. Pero tuvimos que la tienda Gamers publicó la ilustración de regalo, que vendrá con la revista Champion Red Número 10, la cual es una ilustración de Masami Kurumada, que, como es costumbre, será la ya anunciada ilustración hecha por el maestro para la portada. Como les dije, ya dediqué un video a esto, por lo que los invito encarecidamente a que vayan a verlo una vez que termine este video, ya que lo increíble de esta imagen está detrás del santo de Pegaso. Ok, después tuvimos que, según mi amiga Hika del Senseya Ice Planet, la editorial Monstruos estaría lanzando el primer tomo de Senseya Time Odyssey en Argentina la segunda semana de septiembre, si es que no pasa nada raro. Luego tuvimos que la editorial Ablaze ha presentado las portadas exclusivas para la tercera parte del tomo 1 de Senseya Time Odyssey en los Estados Unidos. Yo pensé que solamente iban a ser dos partes, pero ahora sabemos que serán tres, a menos que anuncien una cuarta. En este caso, tenemos una portada por el artista Gerald, otra por Usa Nekorin, y la tercera es una portada completamente original diseñada por el propio Jerome Alquet. Recordemos que la primera parte saldrá a la venta el 16 de agosto, la segunda parte el 13 de septiembre, y esta tercera parte se ha anunciado para el 25 de octubre. Todas tienen un precio individual de 3.99 dólares. Por último, tenemos que Dishon Scanna comparte la página de introducción del tomo 2 de Senseya Time Odyssey para revelar su nombre, aunque en realidad Jerome ya lo había revelado hace tiempo, lol. El tomo 2, como ya sabíamos, se titula Shun y la cadena del recuerdo. Y como esta vez no hemos tenido capítulos, aquí termina este Seiya News. Ya sabes que estos videos son simplemente una recopilación. Para estar verdaderamente al día, sigue mi nueva página de Facebook, Geek You Sensei Ayursever, donde estaré publicando las noticias al instante. Y te recuerdo que si quieres saber por qué ahora tengo otra página, te invito a que veas el video sobre el problema que tuve ayer. Pero por el lado bueno, es que ahora he creado una cuenta de Instagram exclusiva de Geek You, o bueno, Geek You Sensei Ayursever. También voy a dejar el link en la descripción, ahí voy a publicar todas las noticias al igual que hago en Facebook. La cuenta se llama Geek You Oficial. Como siempre, le mando un fuerte abrazo a todos los miembros del canal. Se les quiere mucho, ya que su ayuda es muy importante para mí. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que te llegue a más fanático. Suscríbete al canal, y si ya lo hiciste o no te olvides de activar la campanita para que te llegue las notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres saber más y mejorar el video de calidad, puedes hacerlo unidote como miembro del canal, o dejando un supergracias. Nos vemos en el próximo video. Dax Vidania. ¡Suscríbete al canal!